Buenas tardes, municipio de Baitoa, como siempre, gestionando para nuestro municipio los problemas que son de todos. Le hicimos el llamado, fuimos en comisión con la junta de vecinos a don Deolando, y ya están dando respuesta aquí en San José, y vamos a seguir trabajando para que las redes de San José se mejoren con el triple. En nombre de la junta de vecinos, que daba el presidente, aquí tenemos el vicepresidente, aquí miembro de la junta de vecinos, también nuestro representante, Abel Acosta, nuestro reedor, quien ha venido también, los problemas de San José son problemas también de Baitoa, y a ver, es una persona que siempre está vinculada con los problemas de San José, y quieren que se solucione lo mismo. Esta tragedia aquí está mala, acá se nos daña la luz, y queremos que después que Dios nos ayude, que este señor, Orlando Martínez, nos ayude con esto, porque la estamos necesitando. Esto es muy loso todo aquí, porque se usan los alambres de prenda, lo que saben, y que los muñecitos vayan pasando por ahí, por la carretera y la gente, no es fácil. Pero ya doy, yo te lo doy tranquila. Sí. Sí. ¡Gracias!